Una de las alternativas para contrarrestar el desabasto de agua es la desalina, perdón, es desalinizarla. Sin embargo, este proceso es muy costoso. Por eso estudiantes de la UNAM analizan otras alternativas para hacer este proceso. Bernardo Sabaleta nos cuenta más en su investigación. En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Campus Morelos, estudian un método de desalinización de agua de mar a través de procesos de congelación. Este es un proceso que se basa en un fenómeno natural, que es el desplazamiento de las sales contenidas en el agua de mar cuando se empieza a convertir en hielo. La sal no es soluble en el agua cuando está en su estado sólido. Entonces se empieza a eyectar las sales y empezamos a obtener un producto limpio de ellas y una sal muera concentrada de sales. El agua de mar se congela alrededor de los menos dos grados centígrados y para repetir este proceso en el laboratorio, los investigadores usan congeladores con los que se puede tener un enfriamiento preciso. Entonces estamos regulando las condiciones que ya tenemos preestablecidas en un modelo teórico, en donde analizamos en este modelo teórico toda la parte termodinámica, viscosidades, etcétera, todas las condiciones que afectan al proceso. Una vez determinados los pasos para congelar el agua salada, se coloca en un cilindro que desciende lentamente su temperatura. Tenemos termopares ajustados y electrodos. Entonces con los termopares vamos midiendo cómo se está moviendo la temperatura, el potencial de temperaturas que vamos teniendo en el cilindro y además estamos monitoreando la resistencia. Entonces por medio de la resistencia, con los electrodos que tenemos conectados en el recipiente, monitoreamos cómo se están moviendo las sales a través del mismo, durante el proceso de la congelación. Este modelo desalinizador aprovecha otra tecnología desarrollada en este instituto, los refrigeradores solares que les permiten ahorrar hasta un 90% de energía comparados con otros métodos utilizados comercialmente. Tenemos hasta un 90% de ahorro de energía comparado con los otros métodos de desalinización que se utilizan a nivel mundial comercialmente. ¡Gracias!